¡Eres un cobarde, Guillermo! ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¿Sabes cuánto te agradezco que hayas venido, Beatriz? De usted también, señora. Cuando mi nieta me dijo que venía, pues me ofrecí a acompañarla. Tengo tantos deseos de ver a Maricruz. Sí, mi dulce Maricruz. ¿Y hace mucho que se fue? Sí. Imagino lo que debe estar pasando mi sobrina a esta hora. Dios tendrá que recompensarla por tanto sufrimiento. Oye, abuelita, ¿y si fuéramos a la delegación? ¿Cómo le va a querer a este...? Si no es una mentira, ¿qué te pasa, chato? Tú y yo somos cuates. ¡Tú ahora te hundes, Guillermo! Señor agente, él planeó todo. A mí me consta. En la fiesta de casa de Angelita le puso algo al represo de Maricruz. ¡Cállate! 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 ¡Cállate, eso no es todo! ¡Me oyes ahora! Entiendas, señor agente. Él nos obligó a engañar, a callar, a engañar a Maricruz. El coche que le vendió al chamo. Él se lo robó, yo mismo lo acompañé. ¡Qué entiendes! ¡Me está haciendo cómplice! ¡Cállate! 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 Madre, usted tiene que comprender que Maricruz solo ha sido víctima. No es culpable de nada. Lo entiendo, lo entiendo y la compadezco. Pero también deseo salvar al buen hombre del colegio. Eso quiere decir que usted va a satisfacer a la señora Elvira. ¿Qué está considerando la idea de expulsarla del colegio? Tampoco puedo tomar una resolución a la ligera, señorita Sofía. Pero hay que pensar en el escándalo. En este colegio no solo asisten Maricruz o Beatriz. Existen muchachas de la mejor sociedad. Pueden reunir al patronato. Solo le digo una cosa, madre. Si usted expulsa a Maricruz, será una injusticia. Y espero que Dios la perdone por eso. ¡Ya no me importa lo que pase, Maricruz! Nemo también planeó el robo de la bolsa de usted. ¡Eso no es cierto! ¡Fue en risas! Pero tú le dijiste cómo. Lo norte dijo que doña Carmen llevaba mucho dinero en la bolsa. Ellos se repartieron el dinero contigo. ¡No te hagas! ¡Ay! Tú querías que Maricruz no tuviera su fiesta de 15 años. Y bien ya gozaste el dinero que te di, ¿verdad? Sí, loco. Mira, no lo niego, pero tampoco niego que tú mande hasta golpear a Pancho. ¡Eso no es cierto! Yo estaba enfermo. Usted se dio cuenta. Yo soy testigo, señor agente. Yo soy testigo. Él lo mandó golpear con uno de su banda. ¡Argí, hermano! ¡Me suelte! ¡Eso no es cierto! ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Vamos a pagar! ¡Vamos a pagar, hermano! ¡Ya te encuentro! Ay, le hemos rogado mucho, pero mi abuelita no quiere cambiar de manera de pensar. Insiste en irse a vivir con Conchita. Conchita. Es una gran amiga del pueblo y... Yo la entiendo, doña Rosalía. A veces yo también he sentido deseos de regresar al pueblo. Llevar una vida apacible. Pero pienso en mis sobrinos. En Carmen. En esta casa. Aquí hemos pasado gran parte de nuestra vida. Y entonces, ¿cómo que me arrepiento? Ay, pero yo también. Que mi abuelita se arrepiente y... se quede con nosotros, ¿verdad, abuelita? No. Yo no. ¿Por qué se tardaran tanto? Es que yo debí acompañarlos. ¿Cómo que no fue a trabajar hoy? Me llamaron del puesto. Pensé que a lo mejor le habría pasado algo. No lo entiendo. Chato salió desde temprano y me dijo que iba para la central de Abastos. Ya ves. Seguro que se fue con el memo ese. ¿Será posible que este hijo no tenga compostura? No digas eso. El Chato es bueno. Lo que pasa es que... ¿No vas a decirme que lo he tenido abandonado? No. Yo sé que no, pero... Tú eres quien lo ha consentido mucho. Si no le permitieras andar con esas compañías. Paquís. Buenos días, Gertrudis. ¿Cómo estás, don Luco? Pásale, 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 por favor. Mire, es el padre del Chato. Perdón, doña Gertrudis. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Qué tal? Eh, doña Gertrudis. ¿Está su hijo? No. Y no ha ido tampoco al trabajo. Su padre vino por eso. Es que yo tampoco encuentro a Memo por ningún lado. Espero que no anden juntos. Avísele a su mamá. Bien, está bien. Gracias. Gracias. ¿De dónde vienes? De la delegación. ¿Qué más quieres saber? Venga, hija, vamos. Vamos. Oye, ¿qué les habrá pasado algo? ¿Por qué? Pues que no, este. O te haces el... Vienen de la delegación. A ti no te interesa, reintegro. No seas metiche, reintegro. Tú no seas barbero. No, hombre, pero... ¿Pero cómo serás? ¿Por qué no le hablaste? ¿Qué no viste? ¿Para qué quieres que le hable? Si viene con su mamá. Pues sí, pero... ¿Pero qué no eres machín? Chale, mira. Si yo tuviera así, una chava así, que la quisiera como tú quieres a... a Maricruz, pues yo sí le hablaba a su jefa derecho. ¿Tú no? Le estamos tan agradecidos a su hija, Toña Rosalía. Ramón está feliz. Está muy contento con su nuevo trabajo. ¿Y Gerardo? Ay, abuelita, pues ha de estar trabajando. Maricruz. Hola. Maricruz, ¿qué pasa? Hola. Carmen, ¿qué pasó? ¿Cómo salió todo? Hoy es el día más feliz de mi vida, Edu Viges. Ahora sí vamos a poder descansar de mero. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias. ¿Ya tenía mucho tiempo aquí? No. Bueno, pues, afortunadamente parece que... nuestra princesita ya va saliendo de su depresión. Sí. Y no sabes lo contenta que estoy. Daría mi vida por verla... tan feliz como antes. Bueno, pero espero que con ese muchacho. No, Ana María. No podemos mandar en sus sentimientos, Roberto. ¿No vas a decirme que estás dispuesta a perdonar a ese? ¿Aceptar que mi hija siga enamorada de ese muchacho? No, pues... No veo la forma de poder impedirlo. Petriz aún está enamorada de Gerardo. Ay, pero es increíble, Maricruz. Todo este tiempo... Tú pensando que... Sí, Leonor y el chat me lo hicieron creer. De verdad es que somos tontas. Tú no sabes lo que sentí cuando fui con el médico. Ese memo no tiene perdón, ¿eh? ¿Quién me dio mucha pena el Leonor? Bueno, ella tiene la culpa. Mira que ponerse de parte de ese y... Y estarte atormentando tanto tiempo, ¿eh? No lo creo. Ya no me importa eso. La vi llorar. Sufrir, de verdad. Pues recuerdo que... Que miraba a Memo llena de odio. Como lo hubieras mirado tú. Bueno. Bueno, ya, deja de pensar en todo eso. Ahora puedes decirle a Pancho que ya no pasó nada. No. No, Beatriz, ¿para qué? Es mejor que me olvide de ella. Total. Mamá nunca lo va a aceptar en esta casa. Yo sabía que mi hija era la muchacha más decente de toda la colonia. Pobrecita. Y pensar que todo esto, todo, se hubiera podido evitar con solo llevarla al médico antes. Ay, Eduviges, ¿cómo crees? ¿Qué madre va a exponer a su hija llevándola a un doctor? No, yo nunca lo hubiera hecho. ¿Usted sí, doña Rosalía? Mire, doña Carmen, lo importante ahora es que Maricruz olvide todo lo que ha sufrido. Que sea feliz. Y lo será, doña Rosalía. Lo único que le hace infeliz es el mecánico ese que anda tras ella. Pero gracias a Dios y gracias también a todo lo que ha pasado, le aseguro que ahora sí se acaba todo de una vez y para siempre. Mi hija se va a olvidar de mí. Y como él se acerca otra vez, se va a acordar de mí. No faltaba más. Ahora sí la voy a cuidar. Ya ve usted de lo que son capaces los muchachos de hoy. Está bien, está bien Ana María Torres, su madre. Pero creo que Beatriz sepa que yo no estaré nunca de acuerdo en eso que tú llamas su felicidad. Por Dios, Roberto. ¿Quién va a saber si ese muchacho va a ser su felicidad o no? Bueno, pero no dices que sigue muy enamorada de él. Sí, pero también es cierto que a pesar de todo, Beatriz, sigue siendo una niña. Puede cambiar con el tiempo. Ana María, ¿cómo hemos cambiado nosotros? Lo nuestro es distinto. Somos adultos. Nos hemos herido demasiado. Ana María. Sí. Ana María, quiero que apresures los trámites de nuestro divorcio. Tan pronto quede libre y cumpla los términos de la ley, me casaré con Estela. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo amo? ¿Por qué? No soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora Se empieza la luz y el germinoría Y poco a poco se muere la niña Se empieza la aventura de la vida Se empieza la aventura Se entiende como un sol la primavera El sueño se convierte en espromete Je vais no ser la Yeah Gracias, Jeefs sine Las 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 de él